El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien ayer obtuvo una buena noticia por parte de la Corte. Presidente, un placer saludarlo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Saludos al auditorio. Ya le concedieron la suspensión contra el acuerdo del INE por el que aprobó posponer temporalmente pues algunas actividades de la revocación de mandato. Sí, lo dijimos desde el principio. Mira, el INE había acudido a la Corte, había pedido una suspensión, la Corte se la negó. No obstante que se la negó, se aferraron ellos a suspender unilateralmente el proceso. Pero además estaban suspendiendo derechos políticos electorales de los ciudadanos, derechos políticos, lo cual está prohibido por el artículo 29 de la Constitución. Entonces era muy claro que la Corte iba a resolver en ese sentido. Yo creo que es momento de que el INE haga una pausa, que haga un análisis de lo que está haciendo, que evalúe cómo llevar a cabo este ejercicio de la magnitud que la ley se lo pide, sin regatear nada, que haga los ajustes necesarios y que se ponga a trabajar. Ellos siguen diciendo que nada más no les va a alcanzar el dinero que ustedes aprobaron en la miscelánea fiscal. Mira, hay que ver ellos quiénes. Porque, por ejemplo, yo he escuchado a la consejera Carla Humphrey que trae varias ideas de cómo sí se pueden hacer cosas positivas. Por ejemplo, también hay un diferendo allá al interior del INE. Unos consejeros están aferrados en querer más dinero y otros están buscando opciones y soluciones. Entonces tienen ya que resolverlo de manera interna y ser responsables. Ahora, diputado, ¿cómo ve la propuesta del presidente López Obrador de que 10 encuestadores, 10 encuestadoras, pues hagan esta revocación de mandato? Mira, también pudiera ser, evidentemente, pero agotemos lo jurídico, agotemos lo legal, lo institucional. Estamos en esa ruta. Ayer ya definió algo la Suprema Corte. Vayamos en ese camino. ¿Qué mensaje le daría a los consejeros del Instituto Nacional Electoral que están tercos, que dicen nada más no nos alcanza para hacer esta revocación de mandato? Que sean responsables. Ya tuvieron un revés con la Corte. Ya determinó la Corte que estaban violando una suspensión, lo cual implica una responsabilidad. Ahora sí, que hagan su trabajo con lo que les ordenó el Congreso, con el marco normativo de la ley federal de revocación de mandato y con el presupuesto de egresos de la Federación que aprobó la Cámara de Diputados. Ahora, ¿no tendrían por qué los consejeros, pero alguno de ellos se ha puesto en contacto con usted? No, ninguno. Ningún consejero se ha puesto en contacto con ustedes, pese a los constantes atropellos que ellos han dicho en contra. Pues si usted específicamente, en general varios diputados federales se han manifestado en contra, pero usted que presentó esta controversia constitucional estuvo en el ojo del huracán para los consejeros. Mira, yo soy presidente de la Cámara, representante legal de la Cámara, cumplí mi deber, la muestra estuvo ayer, cuando nos dio la razón la Suprema Corte, se violaba la Constitución, se violaba una suspensión. Mi trabajo es defender los actos de la Cámara. En este caso, esos actos de la Cámara son la ley federal de revocación de mandato, que fue aprobada por el Congreso, y el presupuesto de egresos de la Federación, que fue aprobada por la Cámara Diputada, en ejercicio de su facultad exclusiva en materia presupuestal. Sí, porque es importante mencionar que la ejecución del acuerdo del Instituto Nacional Electoral, pues pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no este mandato. Así es, y lo acaba de señalar la Corte. Entonces, hicimos lo correcto, seguiremos actuando por esa ruta, y yo creo que los consejeros, algunos consejeros del INE ya, deben de tomar con mayor responsabilidad y sin razón este tema. Porque lo informábamos hace algunos momentos, fueron seis votos a favor, cinco en contra. ¿Usted va a presentar una denuncia penal contra estos consejeros y contra el secretario del INE ante la Fiscalía General de la República? Ya se presentó. Ya. El día de ayer ya se presentó. Sí. ¿Y qué busca con esto, presidente? Bueno, a ver, que las autoridades competentes, que en este caso sería el órgano interno de control del Ministerio Público de la Federación, determinen si existen responsabilidades penales o administrativas, y procedan en consecuencia. Bueno, si me lo permite, sigamos en constante comunicación para hablar del tema, porque creo que es de suma importancia darle voz a quienes han estado hablando constantemente de esto, porque al fin y al cabo es algo que nos involucra absolutamente todos los ciudadanos, porque estamos hablando de una consulta popular para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deje o no el Poder Ejecutivo. Así es, estemos en contacto y te voy informando de lo que hacemos por acá. Bien, muchísimas gracias, diputado presidente, le mando un fuerte abrazo, felices fiestas. Al contrario, saludos, igualmente abrazo. El secretario, perdón, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el presidente Sergio Gutiérrez Luna. Manuel López A. Martí, en MBS Noticias.